ERT presenta a nombre de Empacaduras para automóviles Fracoarmacia Mérida, tu amigo en la frontera Ferrecampo Los Andes, en la vía principal de la Machirí Gallo Pinto, la primera butí del pollo Tecnodirecciones, el amigo de su dirección Pese Pistón, Servitorno Forero Autorepuestos Moreno, calle 5, carrera 6, La Concordia Queso Artesanal, Valles de Holanda Al final de la autopista vía Copa de Oro Jairo Martínez Nacarillín, en la UNES de la 19 de abril Bienvenida familia emprendedora a su programa de encuentro empresarial Nos encontramos en la carrera 16 entre calles 11 y 12 de Barrobrero Para conocer la historia de una importante empresa En el mundo de la reparación y reconstrucción De impresoras, computación y algo más Acompáñanos Buenas, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido ¿Cómo está todo? El ingeniero Franky López, por favor Sí, como no, pase adelante Gracias Ingeniero, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, ingeniero Freddy ¿Cómo está la vida? Muy bien, excelente Bienvenido Gracias Venimos con las cámaras de encuentro empresarial A conocer la historia de tu empresa Que muchos empresarios, familias, profesionales en diferentes áreas Nos han hablado de que esto es un sitio que le han dado una solución A un problema que tenían con el tema de las impresoras Con el tema de los escáneres Con el tema de la computadora Y todo ese mundo relacionado Entonces, pues nos llamó la atención y estamos acá Para conocer tu historia Qué bueno, qué bueno Bueno, hace más o menos 15 años yo comencé a laborar acá Este... Inicialmente comencé en un local de 2x2 Un local pequeño Y comencé... Me gradué de ingeniero de sistema Y comencé en este mundo de la computación Que es un poco extenso Poco a poco, pues Comencé a... A trabajar con equipos de computación Y con equipos como las impresoras Que casi nadie aquí en San Cristóbal Trabajaba con esos equipos Bueno, este es el área de lo que es la recarga, ¿sí? Los suministros La estación de trabajo, pues Es un químico que siempre es tóxico Y hay que tener mucho cuidado Al momento de manipular o trabajar con él Trabajamos con recargas de diferentes marcas HP, Canon, Rico Samsung, Xerox Laser, los últimos modelos que han salido Laser a color Diversos cartuchos Todo lo que es suministros Cilindros Cuchillas Todo para buscar la forma de recuperar el cartucho No solo de recargar Sino también de recuperar Y dar una calidad de impresión Recuperar un cartucho ¿Qué significa? Porque hay cartuchos que son irrecuperables Sí, la idea es La idea es recuperar por los costos Sí, un cartucho original Nuevo Es muy costoso Al momento de recuperar Logran ahorrar alrededor del 70% del costo Más o menos Entonces Te va a quedar con la misma calidad de impresión Como un cartucho nuevo Y también te garantizamos Cantidad de recarga Más cantidad de recarga Que un cartucho nuevo ¿Cuánto tiempo en esta compañía? Tengo aproximadamente 4 años Trabajando aquí en la empresa Comencé como un aprendiz Y ahorita ya soy técnico En impresora Edson Laser Y HP Cuando usted como un joven Que me agrada verlo Y siente que esta impresora Va para una empresa grande Mediano, pequeña O para una universidad Y que esa es una gran responsabilidad Que llevas ahí Para que quede una buena impresión ¿Cómo te sientes? ¿Sientes que es importante tu trabajo? Claro La impresora hay que hacerle Un buen mantenimiento A los que llegan las máquinas Uno revisa Por qué viene La falla que tiene Y le hacemos Un mantenimiento completo Como es limpieza de inyectores Hay que ver como está imprimiendo Los rodamientos Un mantenimiento general Para que ya vaya Perfecto estar Al cliente Pues a donde vaya Tiene que funcionar muy bien Por acá Reparamme una impresora ¿Sí? Esta se le cambió La caja de almohadillas Que es un reset Que ellas llevan Y ellas se bloquean Y toca cambiárselas Ya para unas nuevas ¿Sí? Acá estamos ingresando un equipo Que traen para taller Le hacemos una orden de servicio Por equipo ¿Sí? Y todos los equipos que ingresan Son probados Para saber en qué condiciones vienen Así vemos Y podemos detectar Una falla previa Incluso con la que nos dice Al cliente Al momento de traerla Normalmente los clientes Decimos La maquinita Lo que tiene Es una cosita chiquitica Eso no es mucho Eso es lo que normalmente Hacemos, ¿verdad? Por lo general Pero nosotros Pues sacamos una prueba Del equipo Para que el cliente Vea en qué condiciones Está imprimiendo Y qué falla puede tener Esta es una prueba Del equipo Igualito en el sistema Se registran todos los datos Del equipo Como viene Y con qué accesorios trae En este caso Es una impresora láser La registramos acá En el sistema Con todos los datos La marca El modelo Y el serial Que está por la parte Posterior del equipo O en algunos equipos Por la parte de abajo Entra con una ficha La empresa Con una ficha Exactamente De esta ficha Se imprime Una copia Para el cliente O la puede llevar En digital Para evitar que la pierda Ellas toman Una foto De la impresión Y yo se las doy Empresa Todos los equipos Son marcados Con una etiqueta De la empresa Donde está El número de serial Que está asignado A este equipo El número por sistema De tal manera Que cuando el cliente Viene con esta orden De servicio Es mucho más fácil Conseguir el equipo Entre tantos equipos Que recibimos diariamente Claro Porque el mío Era más amarillito Era más oscurito Era No, todos están Replicados Por serial Por marca Y están etiquetados Cada uno ¿Cuántos años En esto licenciado? Bastante Como siete ¿Y siente Que es una buena recepción Y una buena entrega? ¿Se siente? ¿Hay confianza En el usuario? Sí, hay confianza Porque siempre Se dejan los seriales Del equipo Se marcan los tonos Pero en este caso Trae una lase Los tonos Los tonos Son marcados Previamente Para que el cliente Sepa que este Es el cartucho De su impresora Que él nos trae Normalmente pasa eso Y tenemos que superar Esa situación Licenciada De que Yo no llevo esto A tal taller mecánico No lo llevo A tal reparación De la impresora Porque seguramente Me cambian la piecita Que yo traía Y eso Es un patrón Que se insistió Pero cuando uno ve Una empresa como esta Con este control Y con esta recepción Pues No nos queda más Sino Venir y ganamos Bastantes clientes Y eso es Volver y como dice La dama Que es Muchos años Viniendo a la misma empresa Exactamente Encuentro empresarial Agradece A su familia Haber hecho suyo Este programa Y este Y programas anteriores Lo pueden ver En las redes sociales Que aparecen en pantalla Aquí rodeado De un gran equipo Interesante En manos del ingeniero Franklin López Y todo un grupo De profesionales Al mejor de los servicios Eso es lo que es En Táchira Un estado De emprendimiento Un estado de trabajo Un estado de servicio Un estado De dar lo mejor De cada una De sus empresas Su empresa Es muy necesaria En este estado Y en nuestro país Venezuela Pronto conoceremos Su historia En encuentro empresarial Luis Martínez La generación De relevo Aquí de la compañía 17 años A esa edad De situación Uno puede estar En apretado O algo Pero con un arte Variado Variado el tipo De arte Que usted quiera Pero Desde muy pequeño Mi padrastro Mi papá Mejor dicho De ingeniero Franklin Me han encaminado Sobre el camino Sobre el camino De las computadoras Y impresoras En este momento Yo soy un aprendiz De ingeniero Tengo 17 años Como usted Muy bien lo dijo Soy el más joven Que ha comenzado No tengo más de seis meses Laborando aquí Me encargo de las computadoras Y se pregunto En el mantenimiento De hardware Y instalación De programas Yo soy ingeniero Y yo veo esto acá Y conozco Lo que es la parte Del desarrollo Pero ver los detalles Y que si aflojo Una pieza O se me va un estaño Es una gran responsabilidad Sí señor Por lo menos Todavía como aprendiz Todavía no me meto Como tal Con la tarjeta Ok Laborando La tarjeta madre Que se encarga El ingeniero Ya que él tiene La experiencia Pero en el mantenimiento Como tal En los disipadores En disco duro De mantenimiento Limpieza Crema disipadora Me encargo personalmente yo O sea que actúas Con muchísima responsabilidad Aquí tenemos Que la pieza El equipo desarmado Sí Y allá tenemos otro ¿Esto vino por qué? Este es un equipo Que estamos armando Aquí la empresa Estamos poniéndole Complementos Para mejorarlo Tarjetas Disipadores Disco duro sólido De todo Para que sea un equipo Laboral Y perfecto estado Y rápido Para la empresa Diecisiete añitos Regálenmele un mensaje A todos esos muchachos Que están por allí Pensando en que no hay nada Que hacer Que para qué estudiar Que para qué prepararse Mejor me pongo A contrabandear Mejor me pongo a hacer Cualquier cosa ¿Qué le deseas tú A esos chamos Que están por ahí? Pues Si es verdad Hay necesidad y todo Pero creo que no hay necesidad De robar O consumir sustancia Creo que si uno Se propone O busca un arte Puede lograr lo que quiera Agradecido con Dios Que te colocó A este padre Frankie López En tu vida Para que te enseñara A ser un gran hombre Sí señor Nosotros Buscamos la forma En que el cliente Se vaya satisfecho Y seguro Del trabajo Que estamos haciendo aquí ¿Qué hacemos aquí nosotros? Si el cliente Nos trae el cartucho Y tiene defectos Le mostramos la página Le decimos Bueno Hay que reemplazar Esta piecita Le buscamos La forma De que De que el costo No sea muy elevado Y que La calidad Sea muy buena Entonces ¿Qué hacemos aquí? Ahí tenemos Impresoras que prueban HP 12A HP 85 35A Canon 7 8A Xerox Y Samsung 7 8 Samsung 108 Tenemos Samsung 101 Por aquí tenemos HP 53A Que pruebas Esos cartuchos Y los 05A Fuera tenemos Más Máquinas Buscamos la forma De que el cliente Vaya contento Se vaya seguro Pues tenemos Muchos clientes Que son De zonas foráneas Y que hacemos Allí en el equipo Bueno en esta zona Trabajamos también Con una aspiradora Especial para Lo que es Toner Evitando El escape Pues del polvo Con el que se recarga Si Usamos la máscara Protectora Y esto es una Estación de trabajo Que hago aquí Aquí hago La limpieza Del cartucho Vaciar el toner Viejo Con el que viene Lo que hago Es limpiar Allí adentro Del cartucho Limpiar toda la torre Para poderlo retargar Con juntones Nuevos Y limpios Bueno acá Esto Se puede ver Que es una tarjeta Para una PC de mesa Estos componentes En algunos casos Se inflan Se dañan Uno lo que hace Es reemplazar Y bueno Uno trata Lo posible De reparar Todos estos equipos Pueden ser equipos Que tienen 10 años 15 años Pero hay empresas Que ameritan esta tarjeta No ameritan otra Eso me he dado cuenta En el transcurso De los años Que hay tarjetas Que hay que repararlas Puede ser que se consiga nuevas Pero uno las trata De reparar Y también Están en los En los equipos De computación portátiles Que también Tienen una serie De componentes Que uno los repara Tiene su memoria Todo esto uno trata De repararlo Y pues el cliente Tratar de De hacer Las cosas bien Para que el cliente Se vaya satisfecho Normalmente ¿Cuál es la principal falla Que tiene cualquier computador? Bien sea portátil O bien sea fijo Bueno Generalmente Vienen equipos Cuando se va la luz Este Se apagan Y de repente No prenden más Y el cliente dice No Se me quemó el equipo Y eso Bueno No En esos casos Simplemente Pues las memorias Sufren Un corto eléctrico Ellas se limpian Y se vuelven a colocar Y ellas funcionan Eso es muy común Ya Qué buena noticia O sea Ya hay equipo Solamente le hacemos Una limpieza Y podemos El equipo vuelve a encender Sí Vuelve a encender De hecho Yo le digo a los clientes Si tienen tiempo Que se queden Y yo les muestro Para que ellos Se den cuenta Y uno pues Le cobra La revisión O el costo De la reparación ¿A dónde va a llegar Este mundo De la computación En todo este tipo De reparaciones? Mira Este mundo Está muy extenso Y de hecho Es algo muy grande Que cada segundo Crece Y se están viendo Con 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 los equipos De computación Con la inteligencia artificial Que vamos En este momento Que es algo Que bueno Es algo innovador Nuevo Y que cada vez Y cada minuto Va creciendo Y va agarrando Una fuerza enorme Las computaciones La computación No se puede ir De las manos De ningún usuario En este momento Lo que son Toda la programación De la telefonía Y de la programación En computadoras Y de equipos De alto nivel Pues todo se basa En un programa Que ejecuta Hace Un sistema Pues Es un sistema De entrada De proceso Y de salida Allí nos están viendo De cualquier parte De Venezuela A través de las redes sociales A través de Donde llega la cobertura De la televisora regional Del Táchira Y ahorita en el mundo A través de Youtube Y de la aplicación Play Store Y hay una persona Allí en Oriente O en el Occidente O en el Zulia Que tiene un problema Con un computador ¿Se puede comunicar Con usted A través de qué redes A través de qué teléfono Y hacérselo llegar? Sí, cómo no Nosotros pues Yo siempre He tenido en mente Trabajar a nivel nacional He tratado de destacarme Acá en el Táchira Que siempre fue mi enfoque Desde hace 15 20 años atrás Que comencé De ser De ser el mejor Dar lo mejor de mí Y de hecho Así comencé Mi número telefónico Es al 0424 718 4850 Y estamos a la orden Cualquier inquietud Cualquier pregunta Pues yo le respondería Claro que sí Estamos abiertos a eso Simplemente le envían El equipo De cualquier parte De Venezuela Y usted lo revise Yo lo reviso Tan pronto esté listo Yo se lo envío Así he hecho Porque alrededor De Varinas Del Zulia Del Guayabo De Maracaibo Me han traído equipos Que de repente No han solucionado allá Me los traen Y yo se los reparo Y ellos se los vuelven Y agradecidos Y en este caso Y en este caso Se lo pueden enviar Claro Nosotros se lo enviamos Claro que sí Encuentro Empresarial Invita para este 11 y 12 de marzo Al gran evento De pesaje de lecho Y feria pecuaria En San José de Bolívar El municipio Francisco de Miranda Se viste De emprendimiento Desarrollo Y producción Acompañemos A nuestros productores De la montaña A nuestros productores Del municipio Francisco De Miranda Este 11 y 12 de marzo Ya para finalizar Este interesante programa Que me llena de orgullo Como moderador De este programa De conseguirse Una empresa Con experiencia Con juventud Con planificación Con proyección Con orden Con control Con calidad Con respeto Y con confianza Al cliente Esto es muy importante Un negocio pequeño Pero con una Estructura Extremadamente grande Ingeniero Muchas gracias Por haber permitido Que las cámaras Estén acá En su empresa Siempre a la empresa Y siempre adelante Pero que tenemos aquí En esta compañía Aquí en esta área Bueno acá nosotros Tenemos los suministros Para los equipos Que se venden O suministros Para los clientes Ante su necesidad Tenemos tintas Tenemos tintas de color Tenemos tintas negras Tenemos cables Tenemos fuentes Tenemos tintas Por litro ¿Sí? Para que el cliente Se vaya satisfecho Junto con su equipo Ellos puedan llevar Sus suministros Porque en algunos casos No se consigue El suministro Nosotros tratamos En lo posible De que De los equipos Que se vendan Que tengan sus suministros ¿Qué otro proyecto Tiene aquí la compañía En los próximos días? Bueno Ahorita Tengo Estoy aperturando O voy a aperturar Una venta De equipos Repotenciados Si quieren Podemos verlo Estamos comenzando Con ese nuevo proyecto Ok Es aquí mismo Es acá mismo al lado Y con equipos Que han sido usados Que yo Los reparo Adelante Gracias ¿Cuál es la finalidad De estos equipos? Bueno Que el cliente Probarle el equipo En toda su condición De impresión De escáner Para que el cliente Se vaya satisfecho Ante sus ojos Porque normalmente Venden un equipo nuevo Y está en su cajita Y el cliente lo saca Pero Para darle Confianza al cliente Nosotros Lo que queremos Hacer una prueba Una prueba Para que él vea Toda la condición Del equipo ¿Cuál es la función Como la señora Del ingeniero Franklin Aquí en la compañía? Ayudarle Administrar acá El negocio Estar pendiente Recibir los equipos Y entregarlos Que el cliente Se vaya satisfecho ¿Sientes que la compañía Está dando El mejor de los servicios? Claro que sí Cada día Uno busca mejorar Del guayabo Para el Táchira Como dicen A veces En las regiones ¿Cómo sientes? Este tipo de servicios Llegan hasta allá Hasta el guayabo Y mucho más allá Hasta allá llega Hasta el pueblo El guayabo Zulia Allá llega Impresiones polosas A nivel mundial Se habla de que Se le puede dar La vuelta al mundo Colocando los equipos Impresoras así unidas Y obviamente La cantidad De impresoras Que hay Entonces Las impresoras Tienen Tienen Aluminio Hierro Acero Hasta oro Tienen las tarjetas Madre Entonces Moler eso Y darle un uso Por lo menos En el caso mío Son muchos usos Que se le puede dar Pero en el caso mío Quiero hacer Estacas Madera plástica Que sale De este De esta materia prima Y pues Los invito Acá en Impresiones Color Las puertas Están abiertas A estos inversionistas Que quieran Que quieran Invertir Bueno en el caso Por lo menos En las impresoras Nosotros le hacemos Cambios Unas reparaciones Donde Le hacemos Algunos cambios Por decir Estas máquinas Nosotros le damos Grantía Vendemos Adicional a eso Pues vendemos El suministro Y lo importante De esto Es que se venda Un equipo Y que tengan Los repuestos Porque Venden equipos Que no hay repuestos Ok Si Por el mismo problema De repente Que tiene el país No tenemos Equipos Nuevos Nosotros tratamos De darle una solución Sea con repuestos Nuevos Sea con repuestos Usados Es una impresora De 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 Tinta continua ¿No? Esto es de toner De toner Ok Si hay Hay diferentes tipos Y muchísimas impresoras Que trabajan Con inyección De tinta Que nosotros Le limpiamos Hay un problema En las impresoras De tinta Que se le tapan Mucho los inyectores Ok Y en eso Nos enfocamos Y limpiamos Los inyectores Y el cliente Pues se va satisfecho Y esta es una de toner ¿Aquí el mantenimiento Sería cuál Específicamente? Si Normalmente Nosotros Desarmamos Todo este conjunto Todo Ella Ella tiene Por dentro Un conjunto De sensores De selenoides De rodillos De presión De filmina Todo eso Se le hace cambio Y nosotros Se lo entregamos A los clientes Con la finalidad De que el cliente Pues vea Lo que se le cambió Todo este conjunto De piezas ¿Este vendría siendo? Eso es un rodillo De presión Ok Es una pieza Muy importante Básicamente Todos los equipos De De láser toner Vienen con estos componentes Básicamente Difieren en su tamaño Y todo Pero realmente Pues Ellos trabajan De la misma forma ¿Este toner Es el que uno recarga? Si Si Este es el toner Hay un costo Por lo menos original Tiene un costo Mucho más elevado Y en la recarga Nosotros le garantizamos En el servicio De recarga Que se hace Este Es un costo Menos de la mitad Del costo original Y el uso es igual Y el uso De hecho De hasta Clientes me han dicho Que Que imprime Mucho más Si el original Le imprime 300 Nosotros en la recarga Le garantizamos 500 sojas Bueno Acá Como les explico Nosotros tenemos Las impresoras De inyección de tinta Generalmente Lo que se daña Es esta pieza Que se llama El inyector El inyector De la tinta El difiere En 4 inyectores O 6 inyectores Esto es como Un mini plotter Esto lo acompaña Unos damper Unos damper Que son unos cartuchos Que se recargan Ellos se tapan Y nosotros Le hacemos Un mantenimiento O se reemplazan Si Esto es una De las fallas Comunes En estos equipos Ellos tienen Sus dispensadores De tinta De cada color Bueno Realmente Lo que se hace Es un mantenimiento General Para que funcione Perfectamente Ahora Me interese Fuera De cámaras Que han Jóvenes Que han pasado Por aquí Que ya están Emprendiendo En otras partes Del mundo Si Bueno De acá Dos sobrinos Que uno está Trabajando en Chile Con su propia Empresa Jordi Y otro Sobrino Joan Que está En Colombia Haciendo cursos Y ya Se ha destacado En la parte De plotter Y está Trabajando En Medellín Si Son muchachos Que comenzaron De aprendiz Y bueno Ya se encaminaron Y así sigue Mi negocio Está abierto A esos muchachos Que quieran Aprender realmente En la parte De computación Para que Para que Yo Poderles enseñar Ante los cambios Del país Todas las empresas Pueden seguir adelante Impresiones Con Todos los 15 años Que tiene Ha surgido Y tenemos Este grupo De trabajadores Que todos Son familia Y estamos aquí Dando lo mejor De nosotros Cada día Aquí en Impresiones Colors Damos color A sus ideas Los esperamos Peso artesanal Valles de Holanda Al final De la autopista Vía Copa de Oro De Jairo Martínez Nacarillín Torno Forero Torno Forero Torno Forero De Jairo Martínez